Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana. En esta sexta cápsula vamos a ver vocabulario con la letra B. Con mucha atención y vamos a comenzar. Nuestra primera palabra va a ser bailar. Nuestras manos van a estar abiertas a la altura de nuestra cintura y haciendo círculos hacia adelante uno y uno. Bailar. Bajar. Para bajar, con nuestro dedo índice y medio, suponiendo que estamos hablando de una persona o de un animal, vamos a poner nuestros dedos hacia abajo y vamos a hacer movimiento de arriba hacia abajo, moviendo los dedos, figurando que fueran pies. Bajar. Bajar. Si estuviéramos hablando de algún objeto con nuestro dedo índice, va a ser el mismo movimiento hacia abajo. Recuerda, si estamos hablando de una persona o animal, son con nuestros dos dedos, simulando los piecitos. Si fuera un objeto con nuestro dedo índice, hacia abajo. Bañarse. Vamos a utilizar nuestras manos, una en la cabeza y otra en el estómago y vamos a simular que nos estamos estallando. Bañar. Besar o besarse. Vamos a hacer esta configuración y es importante que estipula el beso, como con nuestra boca. Besar. Besar. Si el beso es en el cachete, igual. O en la frente. Brillar. Con nuestra mano base, vamos a hacer un puño y con nuestra mano dominante, vamos a hacer un movimiento del puño hacia arriba, moviendo los dedos. Brillar. Burlarse. Con nuestra mano base, vamos a figurar que es una persona y con nuestra mano dominante, vamos a hacer este movimiento. Burlarse o burla. Buscar. Para buscar, con nuestra mano dominante, le vamos a ponerla de esta manera, y haciendo círculos. Y nuestra cara, acuérdense que es muy importante la gesticulación, entonces, como si buscáramos. Buscar. Listo. Pues eso es todo por hoy. Practica mucho y recuerda que el polio es cultura.